Pañuelos verdes en Buenos Aires en favor del aborto. Decenas de mujeres se reunieron el jueves frente al Congreso Argentino al cumplirse a 15 años del primer proyecto de aborto legal y gratuito en el país en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En medio de la pandemia, los pañuelos se convirtieron en mascarillas y se guardó el distanciamiento social. El pañuelazo verde tuvo su epicentro callejero en Buenos Aires, pero miles de activistas se unieron por las redes sociales con mensajes, manifestaciones virtuales y canciones desde los hogares. Hace dos años pudo ser debatida por primera vez la ley, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero naufragó en el Senado frente a la presión de la Iglesia Católica y entidades evangelistas. Las militantes confían en el pronto ingreso de la nueva iniciativa que prometió enviar el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. La pandemia del coronavirus paralizó la actividad parlamentaria, que solo pudo volver concesiones remotas y limitadas a medidas sanitarias y de ayuda económico-social. En Argentina, la interrupción legal del embarazo solo está autorizada en el caso de violación o peligro de vida para la mujer. Miles de abortos se practican cada año de manera clandestina, con resultados mortales en decenas de casos según organizaciones feministas.